Estas pueden ser las últimas navidades del Hotel Imperial, uno de los más antiguos de Jerusalén, situado en plena puerta de Jaffa, la entrada principal a la ciudad vieja. En los próximos días puede empezar la evacuación y el traspaso de propiedad. La familia Dajani regenta este hotel propiedad de la iglesia griega desde 1949. En 2004 una organización de colonos lo compró a través de una operación que los griegos consideran ilegal y fraudulenta, pero que después de 15 años de pleitos la justicia de Israel acepta como legal. El director del hotel asegura que mientras que estén aquí van a pelear hasta el final y a seguir poniendo la decoración navideña porque confían en que esta no sea la última Navidad. Aquí se alojó en 1898 el Kaiser Wilhelm II. Por este hotel pasó también la Nobel de Literatura Sueca Selma Lagerlof y su terraza tiene una de las vistas más privilegiadas de la ciudad vieja. El director dice que la pérdida de este hotel supondría el final de la presencia cristiana en la puerta de Jaffa y por eso hace un llamamiento a la iglesia para que se movilice e impida el desalojo. La ciudad vieja forma parte de Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel desde 1967, en lo que supone una violación flagrante del derecho internacional, según la ONU, pero en la práctica el único derecho que se aplica aquí es el de la justicia de la fuerza ocupante.